Y hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí en Cash. Bueno gente, antes de comenzar, hacerles recordar siempre de que pues en todos mis videos sorteamos 5 TRX para tu billetera de criptomonedas. Si deseas participar gente, es muy sencillo, solamente deja tu like y comenta para participar. A ganador o ganadora gente, lo voy a estar dando a conocer por mi canal de Telerand, link en la descripción. Recuerden chicos que el más grande apoyo que ustedes me pueden dar es simplemente suscribiéndose, activar las notificaciones, dejando su like y comentando gente. También no olviden que por mi canal de Telerand, dejo tareas para que ustedes puedan ganar TRX totalmente gratis. Así que si desean saber pues cuándo voy a dar a conocer las tareas, no olvides unirte a mi canal de Telerand, nuevamente, link en la descripción. Ahora sí gente, comenzamos con este video. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, aquí estamos en un nuevo video y esta vez gente no les voy a comentar sobre una nueva página para ganar criptomonedas o rublos o dinero gratis, no. Más que todo es informativo y espero de que este video no sea muy largo. Como pueden ver yo actualmente estoy en un grupo de Telerand, ¿no? De que dice minería de Bitcoin. Básicamente para advertirles, porque no importa qué configuración a veces uno ponga en Telerand, al final no sé cómo hacen, pero siempre logran añadirte a estos canales o grupos de Telerand bastante raros. En mi caso quizás sea más común porque yo estoy en muchos grupos para compartir mis videos. Sin embargo, como pueden ver aquí, estoy en un grupo llamado minería de Bitcoin. Decirles rápidamente, esto es una estafa. Así como pueden ver este grupo, hay muchísimos más. La cantidad es inimaginable, no pueden saber cuántas estafas hay de este tipo. Siempre van a añadirlos, probablemente ustedes están, no lo sé, dejan el celular un rato ahí y luego vuelven y ven que tienen mensajes de un grupo que puede decir minería de Bitcoin, de Forex, de Trading, de cosas así, de criptomonedas también. Ojo, esto no significa de que el Forex, el Trading, la minería de Bitcoin sea estafa, no estoy diciendo eso. Lo que trato de decir es de que hay personas indescrupulosas, falsas, estafadoras que intentan engañar a las personas mediante estos negocios que en la actualidad se sabe de que son muy buenos y muy rentables. Sin embargo, lo que tratan de hacer aquí es estafarte. ¿Cuál es básicamente la estafa que hacen aquí? Es muy sencillo. ¿Qué te dicen? Tenemos planes de inversión. Invierte 100 dólares, en 24 horas te devolvemos 1000. O a veces lo darían con 48 horas, o a veces con 72 horas, o a veces como no sé qué cosa. O sea, es la verdad. Se inventan cada plan. Pero en fin, la verdad es que esto nunca va a parar. Las estafas siempre van a seguir. Lo que les recomiendo, chicos, es que siempre estén ahí alertas a estos grupos. El dinero fácil, chicos, no existe. Todo siempre requiere conocimiento y sobre todo mucho, pero mucho esfuerzo. Si es que este tipo de inversiones realmente funcionara, créanme, chicos, yo no tendría la necesidad de sacar este video y mucho menos de trabajar o estudiar, chicos. Yo invertiría todo mi dinero ahora y sería millonario ya. Pero eso no existe, ¿bien? Todo requiere conocimiento, todo requiere estudio, incluso los negocios por internet. Las inversiones, por favor, chicos, tengan mucho cuidado con ese tipo de grupos. Que así, chicos, me han añadido a varios. Sería imposible crear un video y enseñarles todos los grupos que me han añadido. Sería demasiado. Ya les digo yo que las estafas son así. Te prometen grandes ganancias de dinero, exorbitantes, estratosféricas. Lo cual no es real, chicos, no es real. Ojalá lo fuera, en serio, a mí me encantaría. Pero el dinero fácil no existe. Tengan cuidado, es lo que les digo yo. Con grupos así. ¿Y saben qué es lo más curioso, chicos? Lo que a veces mucho, pues, este, se confunden, ¿no? Y, bueno, les hace creer más. Lo que yo voy a decir así, y es la verdad, son ratas. Unas ratas malditas. Lo digo porque lo que hacen es, no sé si es una persona, no sé si son varias, pero bueno. Puedo decir que es un estafador o estafadores. Entonces, lo que hacen es te añaden a un grupo, sin tu permiso, ya te digo yo. Y, básicamente, ahí empiezan a chatear entre ellos, ¿no? Uno coloca de que, pues, es una inversión, es un negocio de inversión. El otro le dice, oye, ¿cómo invierto? Los otros le comentan, oye, este, sí, quiero invertir. Pasan capturas muy creíbles, obviamente, de que han invertido. Aquí pasan testimonios de que gracias a esto, gracias a esta inversión, he logrado ganar un carro. He logrado comprarme un carro y cosas así. La verdad es que es muy triste, es muy triste. Se notan leguas, para una persona que ya conoce esto, se notan leguas de que son estafadores. Pero para alguien que no sabe, pues, quizá se puede ilusionar con esto. Y pasa, de hecho, uno de mis videos más vistos en mi canal es el de estafas en Teleron. Entonces, yo creí conveniente hacer esto. Por favor, tengan mucho cuidado. Lo peor de todo es que pareciera que se ponen de acuerdo, ¿no? Que van a hacer una conversación falsa de que están ganando con esta plataforma. Todos empiezan a decir que sí, he ganado, que es la única empresa que me ha funcionado, que es de confianza y todo ello. Entonces, como pueden ver, gente, la conversación es bastante chistosa, graciosa. No sé, ellos creerán de que me la quieren hacer a mí, ¿no? Por así decirlo, de que me quieren acercar en la estafa. Yo, la verdad, es que no lo voy a hacer. Así que, bueno, chicos, solamente me queda decirles que tengan mucho cuidado. Los estafadores probablemente no van a entender este video porque ellos normalmente no hablan a españoles. La verdad, usan traductor. También es una forma de detectarlos, ¿ah? Los textos se notan lejos que son traducidos por Google. Ya saben que a veces ahí traducen muy mal. Pero bueno, es una forma nomás. Ellos pensarán de que me van a estafar a mí, no de que me la quieren hacer a mí. Pero yo sé de que ustedes y yo coincidimos en los deseos para estos malditos estafadores. Y es de que se vayan a la mismísima. Así que, bueno, chicos, hasta aquí llegó el video del día de hoy. No olviden, 5TRX para tus billeteras de criptomonedas. Simplemente, deja tu like. Comenta para participar. La ganadora o ganadora lo daré a conocer por mi canal de Tilleran. Link en la descripción. Para si, gente, me despido. Cuídense mucho. Los quiero. Bye.